¡Gracias! 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 Es que me han diagnosticado por ir a explicarme un poco... que me han diagnosticado como las festas del Real de Gandía... Sí, las festas del Real de Gandía. ¡Y cuantos días? Por lo menos 5 días. 5 días? 5 días. ¿Y en 5 días qué es falta? Pues, hacen fideuá, hacen paellas, hacen almorzar... ¿Molt de menjaret? Mucho, a base de menjars. Eso siempre. También hacen muchas cosas para los niños y muchas cosas para los mayores. Fan quintales de mayores, que por cierto, yo he ido a los quintales, éramos los más bellos de todos, de los quintales. Eso significa si son las quintales o... Los quintales eran los más bellos de todos. Posem la quinta del 46. Imaginaés que... Un guany no sé si fan, perquè jo no visc, pero fan festes, bones festes. Bones festes. Me les recomanda, que vingue así... Que vingueu, que se lo paseu molt bé. I vas a disfrutar un poquet, no? Claro, creo, yo creo. Y a lo mejor, n'hi haurà alguna picaeta i pots... Eso siempre va bé. Claro que sí, a todas las horas. A la hora sí queda la más indicada, para contarme un poquet. Bueno, pues, muchas gracias. De res, dona. Y a disfrutar de les festes. Gracias. De res. 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 Es un promotor y asegurado que es el gen que desde Famujang practicaba bien y practicaba la pilota. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a innovative! Bueno, a mí ya me habían dicho que sí, ya hay mucho de menjar y creo que he venido al mejor lugar. Si no, que voy a aparecer a alguien que me convidó a comer en una paella. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Héctor! ¡Muy buenas! President de la Divina Aurora. Correcte, ese soy yo. Bueno, es que a mí me habían dicho así que he hecho mucho de menjaré, que está muy bueno, y a ver si me convidáis a un plato de paelleta, ¿no? Porque hoy es el día importante, hoy es el vuestro día. Es el día grande, hoy es el nuestro día. Y claro, vine conmigo y vamos a agarrar un plato de paellas de paella. Antes de pegar un mosset, que reposa un poquete el arra. Un poquete, perfecto. Sí, ya está un poquete reposado, pero para que acaben de gelarse el todo, que hace calor. ¿Y qué son las festas de la Divina Aurora? Pues la Festa de Divina Aurora es una festa ya de las más antiguas del pueblo, que se reunís a 6 padrins, que se ha dit tota la vida, a 6 jovens, que tenen entorn a partir de 16 años, así diguem, de 16 años hasta que el cases, entonces es una edad que pot ser els 25 que eran... Pot ser per tota la vida, eh? Pot ser per tota la vida. Normalment, als 30 ja sol haver poca gent, la veritat, però han hagut gent de 40 anys i tot, no estaven casats, entonces legalment es podia. Claro, vull dir, si les bases són ixes, estan complint. No tenim, no tenim més res que ixís, la veritat. I se celebra enmig de les festes patronals i sois encarregats un poquet d'organitzar la programació del dia. Sí, nosaltres som, hem sigut sempre una festa patronal, almenys des de fa dècades ja. Eh? 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 La Aurora es, según siempre, una festa de hombres, pero como nosotros también queremos participar en crear la juventud para que estén todos mezclados y puedan disfrutar todas de las fiestas. Y la Aurora es una fiesta que se ha hecho toda la vida y solo son hombres, lo que ha dicho ella, y es desde las 5 del matí hasta las 5 del matí del día siguiente. Fiesta de día, fiesta de noche, fiesta de todas las horas. Así no paramos en este pueblo, no paramos. ¡Finca la Aurora! ¡Finca! ¡Finca la Aurora! ¡Finca la Aurora! ¡Finca la Aurora! ¡Finca la Aurora! 130 personas, hemos hecho de los dos países. Hemos hecho de 70 y 70. Hemos hecho de 140. Y veo que ahora falta gente y ya está. La etiqueta mosa, ¿eh? Ya está. Nosotros somos las hijas de María del Real. Y pues, somos las que hacen 18 años en un año y hacen la fiesta en mayo, pero estamos así porque tenemos que contribuir a todas las fiestas del Real. Y este es Gusmasca, el nuestro animal y pues la nuestra mascota, la mejor. ¡Finca la Aurora! ¡Finca la Aurora! ¡Finca la Aurora! ¡Finca la Aurora! ¡Finca la Aurora vestida de socorrista! ¡Finca la Aurora! 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 X Future Harold! Pues, ahora es el mejor pueblo, las mejores fiestas que he vingut. ¡Finca laaja! Ya comencé a escuchar el soroll del que ve ahora. ¡Fiesta! ¡Motta fiesta! ¡També agua! ¡Vinca preparada! ¡Molt preparada! ¡Ya en la digestión feta! Así que ¡anemos a prepararse! ¡Muy bien! Ahora, ahora sí que podemos andar a la cordada. ¡Gracias! 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 Gustavo Mascarell, alcalde del Real de Gandía, ens tornem a veure i ara en un to diferent perquè són les Quintaes. Avui és un dia gran i important perquè és la Festa de les Quintaes, celebrem la sexta edició i fa una miqueta hem acabat el passacarrer on hem gaudit. Són més de 600 persones de 48 quintes diferents les que hem pegat la volta al poble i ara acabem d'arribar al Parc el 25 d'abril, estem fent la típica casalleta i la cervesa i enrere sopar. Un dia molt guai per el que comentem, perquè n'hi ha gent del poble que aprofita per a vindre a Fester, mos retrobem, gent que per circumstàncies familiars està fora i un dia xulo a gaudir-lo amb veïns i veïnes. Ambient no falta, però a mi m'han dit que tot i que siga les 6 en edició teniu esta forma peculiar de fer les Quintaes, sou el primer poble de la comarca en fer-ho així. Sí, sí, això van a ser les festes del 2010-2018, va ser una idea, va ser la primera legislatura que estàvem en l'equip de govern i estàvem pensant a veure quina iniciativa li podíem o quin impuls li podíem donar a les festes i vam pensar a això i me'n recordo que la primera edició pràcticament vam aproximar al millar, al millar, van ser 850, quasi 900 i ara en guany són 600, ha baixat una miqueta, però és un número molt elevat i com bé dius tu, pues sí, arrel d'eixet, l'any 2017, altres alcaldes i alcaldesses es van posar en contacte a veure el formato i és un formato que està consolidat i això del pensar que si una cosa funciona i es còpia, copiar per a veure sempre és positiu. Això sempre va bé i a més també és perquè engloba moltes quintes, quina és la més jove, la més major, més o men? Pues si no m'equivoque la més major seria la quinta del 50-51 en guany i la més joveneta perquè en les quintes infantils la més veterana era la del 2011, jo diria que a partir del 2010-2009 ja estan ací, per tant perfectament es poden trobar ací fills, pares i huelos. Al cap i a la fi són dies de molta activitat, dies molt intensos en què els carrers del poble es plenen d'alegria. Sí, a veure, estem vivint dies de molta festa, molt de convoy, molta calor, també molta calor, però a pesar de la calor la gent està col·laborant, està participant. Sí que és de veres que per al matí els actes eclesiàstics com el passacarrer de missa està fent calor, però en les picaetes que fem per al matí en un carrer i en un brai estem reunint al voltant de 300 persones i la gent està col·laborant i els actes importants estan fent-se a poca nit i es pot combatre en la dutxa, en la piscina, una bona cervesa i en veïns i veïnes. Jo crec que estic molt content de la participació i de la implicació tant de veïns i veïnes com gent de la comarca que està venint en molta. I a què vindré? A les festes del Real de Gandia o quedar-se si són el veïna? Tinguem les portes obertes, trobareu molt bones festes, molt bona gent i molt bon ambient. m'èix! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Visen a la systems! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Para él, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! La mano porque te sienta. ¡No me debes me de bajar! ¡Tienes igual! ¡Piso! ¡Pisa, la aurora! ¡Pisa, la aurora! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video